Beep, 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 perfecto ya aaaah uno o otro como si no se me hicieron un cien, un cien, un cien y se me corrió esta contraseña cual será la contraseña necesitamos la contraseña aaaah mira ya que hiciste aaaah oye venia, ya se cayo mas por tu culpa el video no se trata de la camara aaaah aaaah el video aaaah deja de escribir yo escribo tonto paaaah que era espacios no se ha agatado aaaah aaaah listo, a ver cual será la contraseña 1, 2, 3 1, 2, 3 es 1, 2, 3, 4 apoco eres el equipo de los enemigos de 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 este de eeeh aaaah me aboró alguien me aboró mi 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 brazo aaaah cual será 1, 2, 3, 4 inténtalo 1, 2, 3, 4 un correto pip 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 3, 4 pip yo que se aaaah 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 pip aaaah voy a intentar 1, 1 1, 1 1, 1 No, manche. Era la correcta. Ah, no, dice incorrecto. Listo. Listo. Oye, ¿qué va a hacer de los plantos? Estoy investigando. De las plantas. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Te acuerdas que nuestros enemigos son... El otro son mi normal y... Mami, etc. Ah, sí, cierto. Listo, estamos en la base de ellos. Por eso estamos... Mira, bravo. Y por eso estamos en su base. Estamos investigando. Ay, Dios. Esto. Me toqué la cámara. Seguí bien, bravo. Deja. Quítate. Bueno, ya. Pues... Era... ¿Por qué eso está...? Está escrito E... C... A... C... Deja. ¿Ven? Perfecto. Pip. ¿Y qué pusiste? Estoy buscando información. ¿Información de qué? Pues de ellos dos. Ah... Está prendiendo... La compra. ¡Ya! Pero ya no la habíamos prendido. Eh, no. Ah, no. Nada más estamos buscando el código. Espacio. 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 ¡Quítate! Ah... 10-14. 10-14. 10-14. ¡Guau! ¿Quién no me da tan tonto? Sí, ya me haces razón. 10-14. Eso es tonto. ¡Ay! ¿Quién no me da tan tonto? Yo me largo de aquí. De mí. Para mí. Está bueno. Ok. Bueno. Hay que esperar a que vengan los demás igual a las plantas. Ah, sí. Porque hicimos equipos, es cierto. ¡Oigan, me ayuda! Va a ayudarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Va a ayudarlos, pero me están diciendo... ¡No podemos cerrar las compuertas! ¡Oh! ¡Entren, entren! ¡Encerro! Ya. Listo, cerra compuertas. Ya. Ok, vengan los demás. ¿Qué más zombies que las plantas no saben? ¡Ay, mis... ¡Mis ojos! Perfecto. ¿Y este? Yo no, viejo. Ok, vencí. ¿La mano? A él. Bueno, ¿y cuál es la información? No sabemos, pero estamos buscando eso. Oye. ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? No, no están viendo esto. Esto. Vamos a ver lo que ven. ¿Qué estás haciendo? Nada, lo que ellos ven. Vamos a ver qué ven. Vamos a ver su información. ¿Cuál es su información? Ok. Nada, no hay... Acá. Ay, por cierto, una pregunta. ¿Qué está haciendo su hermano? Eh, ¿no gustan los capivaras? Sí, bueno, pero sí, tiene un chico. Oye, pero una pregunta. ¿Qué está haciendo? ¿Quién? Tu hermano. Tenía la pregunta. Dada, no sé si me gusta. No sé si me gusta. ¿Cuál es tu hermano? Tu hermano es la pregunta ¿Qué es eso? Un Capibara de 5... Ah, lo habiste escrito algo Hala Hace 7 años 10 años Su último día Su último año Nooo Yo ya sabía eso Porque los Capibales solo pueden vivir esto ¿10 años? Ajá En vida salvaje A la bestia ¿Me puede escuchar algo? Sí, creo que sí ¿Qué es eso? No No Chicos, ¿sabes qué pasó? No Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste, Pedrito Es su canal Es un canal Es un canal No me parece, es un canal ¿Qué canal es este? Y AndroGamer Vamos, Jiji Una vista Moodle... Juego Moodle... Ahhhh Sin vista Ese Y ese tampoco Y ese apenas una vista Se pasa Se pasa Uy, ¿qué es eso? Espera Lo de eso de Moodle Mystery se vio como un dibujo ¿Van a atacar? ¿Van a atacar? ¿Ahora el misterio a donde? Ese No es un misterio Juego Moodle Mystery porque tiene como un dibujo ¿Cómo que como un dibujo? Sí Es el personaje No sé cómo me he dibujado Ahora sí, bueno Ahí está Ahora sí, vamos a grabar, chicos Los dos son mi normalidad Mi asada Intento, niño Digo, niño Bueno, ya hay que seguir Ok, ya investigamos, los robamos Llego al pie ¿Eh? ¿Cómo que robamos? Me robó el teclado, adiós No es cierto, no es cierto Me voy ¿Por qué ven Leandro Gamer? Sesenta y cinco suscriptores Sesenta y cinco suscriptores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mano No, tío No me hagas ver eso de nuevo Ah, no te sale Tío, tío 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 también me gustaría ser astronauta si el hombre piso la luna porque yo no puedo pisar el sol pero te puedes morir nunca, pero voy a ir de noche Marco también me gustaría ser astronauta si el hombre piso la luna porque yo no puedo pisar el sol Listo chicos vamos a mejorar el leo del nivel y el capivara rey es mítico es capivara rey es capivara rey puede hacer que hay la más capis o más ya, suficiente vámonos ahhh, mi dedo ay ya cállate, son mi normal los capivares hola, supongo que tú eres el dueño que me tocó, verdad y hasta aquí terminó el video de hoy esta es la parte de una pena